Este martes Portugal venció a Luxemburgo por 5 a 0, pero el equipo luso se encuentra en puestos de repechaje para el Mundial de Catar. Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los mejores goleadores del mundo. A sus 36 años, el delantero del Manchester United sigue vigente y parece que será así por mucho tiempo. Este martes fue clave para que su país, Portugal, derrote a Luxemburgo por 5 a 0 en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. CR7 además rompió un nuevo récord, con estos tres tantos de este martes llegó a 10 at-tricks a nivel selección, una marca que lo deja en lo más alto. Además quedó a seis tantos de los 800, en caso de llegar a esta cifra, que probablemente ocurra pronto, será el único jugador en actividad en alcanzar este número. Además de los tres goles de Cristiano a Luxemburgo también marcaron Bruno Fernández a los 17 minutos y Joao Palinha al minuto 69. Con este resultado Portugal sigue segunda del grupo A de clasificación para Catar 2022 ya que Serbia también logró la victoria por 3 a 1 frente a Azerbaiyán. Tras estos resultados, los serbios lideran la llave con 17 puntos, uno más que los portugueses, a los que les quedan dos partidos, en Irlanda el 11 de noviembre próximo y contra Serbia tres días más tarde, en un vuelo que será decisivo.